Siento lo que siento y el momento pasa lento Tan contento que no puedo parar Presiento el movimiento de tu cuerpo y no te miento Si te digo que te espero acá Mírame a la cara, decime que no estás Si tanto es lo que ves, ¿por qué no te animas? Si tu mirada dice todo lo que pensas Entonces esta vez no hay que mirar atrás Siento como pasa lento Como tu mirada solo espera el momento Tengo ganas de ese cuerpo Y que se lamento y se pierda con el tiempo Y creo saber que es lo que quieres Sin mirar atrás solo te quiero ver Y que esta noche la disfrutes al cien Al mismo tiempo que movemos los pies Quiero que me mires, quiero que me beses Que seas conmigo lo que nunca fuiste antes Quiero que respires como solo a veces Que suena un tema mío en ese instante Delante mío te tengo Es tanto lo que imagino Delante tuyo sorprendo Quedate solo conmigo Siento lo que siento y el momento pasa lento Tan contento que no puedo parar Presiento el movimiento de tu cuerpo Te voy y no te miento Si te digo que te espero acá Mírame a la cara Decime que no estás Si tanto es lo que ves ¿Por qué no te animas? Si tu mirada dice Todo lo que pensas Entonces esta vez No hay que mirar atrás Te veo bailar Con esos tacos altos Esa mirada me tiene atrapado En mi cabeza el tiempo se detiene Y mis labios a tu boca quieren Tu figura única Tu cuerpo sensual No puedo dejarte de mirar Como mataría por tus labios besar Y esa carita acariciar Me acerco lentamente Yo sé que tú también quieres tenerme Nos esparcimos entre la gente Te tomo de la mano suavemente Nos miramos cara a cara Los dos nos sentimos en la nada Media vuelta y tú me bailas Mientras que en el cuello te suspiro mi amada Siento lo que siento Y el momento pasa lento Tan contento que no puedo parar Presiento el movimiento de tu cuerpo Hoy no te miento Si te digo que te espero acá Mirame a la cara Decime que no estás Si tanto es lo que ves Porque no te animas Si tu mirada dice Todo lo que pensas Entonces esta vez No hay que mirar atrás Yo soy güey Ella Lucas Agüero El momento 15 de la hora Hay que mirar atrás De porque no estás